Para muchos, The Witcher 3 Wild Hunt sigue siendo el mejor juego de rol de la última década, uno de los mejores de la historia y de lo mejorcito de la pasada generación de consolas. El próximo 14 de diciembre será aún mejor gracias a una actualización NES Gen gratuita para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S que además de múltiples mejoras gráficas y jugables, añaden una misión inspirada en la serie de Netflix que también estará disponible gratis en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Tras jugar durante unas 3 horas en una versión en desarrollo para PlayStation 5 y para Xbox Series X y S, os contamos en este vídeo todo lo que incluye. Vamos a empezar con el tema técnico. En PlayStation 5 y Xbox Series X, los jugadores se encontrarán con dos modos. El modo rendimiento prioriza la fluidez y funciona a 60 fotogramas por segundo y aún con esas, se aprecia una mejora visual considerable respecto a las versiones de consola que conocíamos. Mayor densidad de la vegetación, iluminación mejorada, mayor distancia de dibujado, arreglo de pequeños bugs visuales, texturas y modelados a 4K en personajes y monstruos, retoques en los efectos especiales del mundo y en cómo reacciona el agua y la hierba al paso de Geralt. Son muchos cambios pequeños que, en suma, consiguen el objetivo del estudio, que The Witcher 3 Wild Hunt se vea tan bien como lo recordamos. Sin embargo, las mejores también se ha ganado relucir el contraste entre lo que se ha retocado y lo que no. Ciertas texturas se percibían extrañas cuando otros objetos tienen una calidad mucho mayor, y es fácil apreciar que estamos ante un juego que tiene 7 años al fijarnos en las animaciones, sobre todo cuando están rodeadas de sombras y efectos lumínicos mucho más modernos. Esto último resalta todavía más en el modo ray tracing, que en PlayStation 5 y Xbox Series X añade iluminación global y oclusión ambiental por trazado de rayos. Consigue dar más cohesión al mundo, pero la diferencia que hemos visto no nos parece suficiente para prescindir de los 60 FPS. Además, los 30 FPS son inestables y hay más popping, aunque como avisamos antes, lo que hemos jugado es una versión en desarrollo que todavía se está puliendo. Por cierto, la versión de Xbox Series S, que no hemos probado, tendrá un modo rendimiento a 60 FPS y un modo calidad sin trazado de rayos, pero con mejores texturas y resolución a 30 imágenes por segundo. CD Projekt Red ha conseguido alcanzar una alta resolución incrementando enormemente el detalle al juego gracias a tecnología de rescalado por inteligencia artificial AMD FSR 2.1. Además, hay otra novedad importante en lo referente a lo visual, un modo foto con muchas opciones que lamentablemente no se puede activar en las escenas cinematográficas, que ahora se pueden pausar. Las mejoras en ordenador van más allá, con una opción Ultra Plus en todos los ajustes. El ray tracing, además de la oclusión ambiental y la iluminación global, también se utiliza para los reflejos y las sombras. Es compatible con DLSS 3.0 y DLSS 2 de NVIDIA, además de con el FSR 2.1 del que os hablamos antes. Las mejoras visuales, eso sí, provocarán que aumenten los requisitos mínimos ligeramente. No son estos los únicos cambios referentes a lo técnico. Los tiempos de carga se han reducido muchísimo y el viaje rápido es casi inmediato. También hay mejoras en el sonido, que ahora es compatible con el audio 3D. Y es más que digno de mención el uso del DualSense en PlayStation 5, tanto de los gatillos adaptativos, cuya intensidad se puede ajustar, como sobre todo de la respuesta áptica al lanzar señales, al subir escaleras, con el trote de desarrinilla y muchas otras acciones. En cuanto a las mejores jugables de esta versión, vamos a empezar por lo que más bombo ha tenido, la misión inspirada en la serie de Netflix. Está ubicada en La Fosa del Diablo. Se trata de una misión corta, de apenas unos 20 minutos de duración, que trata sobre la peste y que tiene cierto toque terrorífico. Se puede abordar desde más o menos el principio de la aventura, y es en las recompensas donde queda la referencia a la producción televisiva, ya que podemos conseguir los planos para construir las armaduras de Geralt de las dos primeras temporadas, además de tener nuevas espadas de acero y de plata. Sin embargo, no es esa la edición jugable importante, sino los muchos cambios realizados y la inclusión de algunos mods. Hay un par de ellos que contribuyen muchísimo a que The Witcher 3 se perciba más actual. El primero es la cámara cercana, que se puede activar por separado para la exploración, para el combate y al montar sobre esa ordenilla. Es una cámara sobre el hombro, al estilo Ghost of War o Resident Evil 2 Remake, que da una nueva perspectiva al juego y que, al menos en nuestro caso, se ha convertido en la mejor manera de jugar. El segundo es la interfaz dinámica, que permite que el minimapa y otros elementos de la pantalla desaparezcan y se pueda mostrar de nuevo brevemente con una pulsación del gatillo, por lo que la pantalla queda limpia para sumergirnos todavía más en el mundo de The Witcher. No quedan ahí los cambios. El uso de señales es más inmediato gracias a una opción para usarlas pulsando el gatillo junto a otro botón, sin necesidad de abrir el menú radial, que ahora se puede personalizar ágilmente. El mapa está menos congestionado de iconos de manera predeterminada, aunque se pueden mostrar todos con una opción, y ahora refleja mejor el mundo. El daño de caída se ha reducido, las hierbas se recogen sin abrir el inventario, se puede andar a paso lento moviendo levemente la palanca del mando, podemos correr con R3 o RS y se puede cambiar el tamaño de los subtítulos y de otros textos. Además, se ha adaptado el mod FC-R3, que ajusta estadísticas de habilidades y objetos, a la vez que soluciona algunos errores. Cabe destacar que todos los ajustes jugables que no afectan a lo visual también se han incluido en las versiones de PlayStation 4 y de Xbox One, y también llegarán para Switch más adelante, y por si fuera poco, se ha incluido progreso cruzado entre todas las versiones al utilizar una cuenta de GOG. Como veis, son muchos los cambios visuales y jugables que introduce la actualización gratuita para PC y las consolas de última generación de The Witcher 3 Wild Hunt. El objetivo queda claro, aprovechar que muchísimas más personas que en 2015 conocen la saga gracias a la serie para introducirlas en uno de los mejores juegos de rol de mundo abierto de la historia, con los retoques suficientes para que se perciba como un juego actual, tanto en los gráficos como en los mandos. Esto es todo, amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. Gracias. 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 Gracias.